¿Qué es el estudio de la Fundación Paidella Galiza? ¿Qué es el estudio de la Fundación Paidella? 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 ¿Qué es el estudio de la Fundación Paidella Galiza? Los equipos eran caros y malos, o sea, los que uno se podía más o menos permitir eran horribles y los otros que los buenos eran carísimos. No es como ahora que puedes tener equipos más o menos aceptables por un precio más o menos aceptable. Aquello era un horror, eran grabadores analógicos asquerosos que se estropeaban cada poco, que había que cambiar los cabezales. Entonces, bueno, yo he empezado en ese tipo de cosa tan asquerosa. Entonces, bueno, yo tengo un poco el gusanillo clavado, la espina clavada, porque, claro, yo cuando empecé a grabar discos, yo lo que quería era tener un estudio grande con muchos equipos y todo eso, entonces eso no lo podía tener. Entonces, cuando fue pasando el tiempo, pues me lo fui comprando y entonces ahora mi estudio es un poco como los de antiguamente, lo que demuestra que soy mayor. Claro, claro, eso es lo que demuestra, porque, claro, la gente joven un poco no conocía esas cosas y entonces una cosa muy típica en mi estudio es cuando yo tengo un grabador de 24 pistas y los chavales jóvenes me preguntan, ¿y eso qué es? Entonces es cuando dices, mi madre, qué viejo soy, ¿no? Que no sabe ni lo que es eso. ¿Y eso lo usas? ¿Para qué sirve? Entonces, un poco, vais a ver cómo es la técnica que yo uso y nada, vamos, aquí tengo puesto algunas par de notas y quería decir que, primero, que no tengo ni idea de nada, o sea, que yo no sé nada, yo lo que voy a decir es cómo trabajo yo y quería decir un par de cosas, una que me dijo José hoy, que me impactó bastante, que van a... una que me impactó ayer fue que Arluia Rivera se hizo novio de Malú y otra que me impactó bastante fue que a Donald Trump le van a dar el premio, está nominado para el premio Nobel de la Paz. Cosa que está guay, ¿no? Eso es que cualquiera podemos estar nominados, ¿no? Como yo con los Grammy, ¿no? Entonces es una cosa... Entonces, bueno, voy a explicaros un poco cómo es el concepto mío de grabación, ¿no? Yo soy una persona que no soy nada técnico, yo soy... Yo me hice técnico porque alguien tenía que estar ahí grabando los discos, ¿no? Yo vengo de una época en que los estudios de grabación profesionales, por decirlo de alguna manera, tenían una secretaria, tenían un chico que limpiaba, un chico que hacía los recados y un tío que contestaba el teléfono y un tío que grababa, ¿no? Pues yo empecé siendo todas esas personas en una, era como un superhombre, era el tipo que limpiaba, que realmente nunca limpiaba, que el estudio siempre está con... bastante sucios, o por lo menos eso dice mi mujer, y era el que contestaba el teléfono, era el que tenía que ir a buscar las cintas, y entonces eso ha hecho que yo pudiera tener un trabajo bastante... que no fuera caro para mi consumidor, ¿no? Lo que te hace es ser muchísimo más... trabajar más cosas, ¿no? Entonces a mí cuando me llamo a un grupo, yo siempre a todos los grupos que me escriben o me llaman, a todos procuro tener la deferencia de contestarles, ¿no? Yo siempre me escriben, yo siempre tengo abierto o el correo electrónico o lo que sea, y siempre que me escriben siempre les contesto, ay, qué guay, qué bien... Y todos me contestan la misma pregunta, y dice, qué raro que contestes, ¿no? Es una cosa que me chocaba bastante hasta que hice un disco con mi grupo, lo miré a muchas compañías de discos y nadie contestaba, y digo, ah, a esto se refieren los chicos, a que nadie contesta nada, ah, guay, entonces desde entonces yo contesto más. Entonces cuando la gente me llama para grabar un disco, pues el proceso siempre es un poco el mismo, ¿no? Yo le hablo de las cuestiones técnicas o artísticas, por decirlo de una manera, y luego pues mi mujer, que es la que se encarga un poco de hacer todo el booking del estudio, es el que le da las fechas, ¿no? Entonces cuando ya hablamos de cuándo vamos a grabar y todo eso, pues ya empezamos a hablar un poco de si me mandan grabaciones, si no me mandan grabaciones, si quieren mandarme algo. Por suerte, es que he tocado aquí un poco de madera, tengo bastante trabajo, entonces tengo grabaciones con mucho tiempo de vista, igual con cuatro o cinco meses, entonces yo le digo a la gente que me manden las maquetas o las grabaciones una semana antes de grabar, porque, claro, mi cerebro no es capaz de retener tantas grabaciones. Dado de cuenta que yo hago una media de cuatro y a veces hasta cinco discos en un mes, de discos de siete días o cinco días, entonces en la cabeza tengo un lío bastante grande de canciones, y de la vida también, pero de las canciones sobre todo, ¿no? Entonces cuando el grupo me llama y me manda las canciones, yo siempre les digo, cuando me dicen, ¿qué es lo que quieres que te mande? Pues yo les digo siempre, local de ensayo, porque cuando la gente me manda maquetas, entra una enfermedad muy grande, que es la maquetitis, que la gente quiere intentar repetir lo que está grabado en la maqueta, entonces cuando te sales de eso es bastante drama, la verdad. Entonces, porque luego hay mucha gente que te manda la maqueta y te dice, te mandamos la maqueta pero no te fíes nada que no queremos sonar así. Entonces yo digo, ¿para qué me mandas un...? ¿Para qué fuiste a tu casa con el ordenador y grabaste en el estudio y hiciste tal para luego no querer sonar así? Por eso yo lo que siempre recomiendo a todos, porque de la gente que hay aquí me imagino que habrá gente que toca en grupos, otra gente que graba y otra gente que hace otra cosa que no es tocar en grupos ni grabar. Digo yo, ¿no? Me confundo, ¿no? Pues los que tocan en grupos, que no hagan pre-maquetas así, eso porque al tío que va a grabar le confunde, por lo menos a mí, si van a hablar conmigo no me mandéis maquetas, pero a vosotros tampoco, porque es muy difícil examinar una canción cuando está más o menos hecha, es más fácil examinar la canción cuando está en crudo, cuando está en el local de ensayo, porque ¿para qué quiero yo que me manden las maquetas? Primero, para ver cómo son las canciones, saber de qué manera vamos a enfocar la grabación, y segundo, para ver cómo toca la gente, es lo que más me interesa, saber cómo toca la gente, porque hay mucha gente que manda con esa mierda, y espero que no haya ninguno de software aquí, de programación de baterías de esas, que me parece una mierda pinchada en un palo, vamos, que yo no lo uso ni para nada, entonces eso me parece asqueroso, porque te lo mandan con unos sonidos increíbles y la batería luego viene a tocar y no sabe tocar, que no digo que seáis vosotros, que los hay de esos, entonces eso prohibido de usar, si queréis y que me llamen a mí los de Z-Drammer que yo se los explico, que no los uséis nunca porque eso es que es por dónde cogerlo, entonces, a no ser que luego tú en tu disco quieras que la batería esté programada y todo eso, pero, ¿de qué sirve que…? No, es que lo hemos grabado en casa con el Z-Drammer, pero la batería no sabe tocar eso, entonces eso es un drama, en las baterías eso es un drama, es lo… perdonar si hay algún batería aquí, ¿no?, pero lo normal en cuando yo hago una grabación es cuando empiezo con el batería, es… luego voy a la cocina de mi casa, veo a mi mujer y si hago así, me dices, ¿qué? Batería malo, ¿no? Eso es el drama, porque claro, con un batería malo ya empezamos todo a eso, bueno, entonces, cuando la gente me manda más o menos las canciones, entonces, yo empiezo, escucho la maqueta y hago unas notas un poco extrañas, que son estas, estas son unas notas del… que eso lo entiendo yo, esto es por si en caso se pierde eso para que nadie me copie mis notas, ¿no? Esto es un chico que estuve grabando la semana pasada, que se llama Álvaro Suiz, que es el guitarra de Enrique Búmburi, es muy amigo mío de hace mucho tiempo, y entonces, cuando me manda este tipo de cosas, os voy a explicar un poco porque es un poco extraño, como veis, tiene como unos números que diceis vosotros, esos números, ¿por qué son? Porque no es ni el 1, ni el 5, ni el 6, ni nada, ¿no? Yo es que les doy como una puntuación así un poco, nunca doy menos de 5 por respeto al… al artista, ¿no? Entonces, yo pongo, me voy a poner aquí en el medio, ¿no? Pongo, 5, tu silencio, Eros, mirar tipo T-Rex, Ludwig inabierto, eso lo que significa es que la canción sonaba un poco al Eros de David Bowie, y yo quería separar un poco del Eros de David Bowie y llevarla más un poco al rollo… Yo utilizo los nombres de artistas no para copiarlos, sino para tener una referencia y saber lo que estamos hablando, porque si no, no sabemos qué estamos hablando. Entonces, le pongo, Eros, mirar tipo T-Rex, Ludwig inabierta, eso es que significa, que bueno, yo soy un bastante… soy bastante friki, sobre todo del rollo de las baterías, ¿no? Yo acabo de, por ejemplo, de grabar el disco de Michael Lerensch, bueno, supongo que casi todos los… es el tercer disco que le grabo, y me dice, con el único tipo en mi vida que he grabado y grabó 35 discos que he cambiado de batería ha sido contigo, porque yo he tenido hasta la… en un disco de un grupo catalán he grabado más baterías que canciones, porque quiero decirte que hay canciones que igual en el medio de la canción puedo cambiar la batería, porque para mí la batería es como si fuera una guitarra, como si fuera un bajo, es algo que no tiene que ser todo igual, no es lo mismo grabar una canción con una guitarra española que con una guitarra eléctrica, entonces para mí es lo mismo. Entonces yo pongo ahí, Ludin abierto, ¿qué significa? Que de los nueve kits que tengo de batería, más o menos, y no es una chulería, no es porque es que es así, es como si tienes unas tetas muy grandes, pues que no estás chuleando, que las tienes grandes, iba a decir una picha, pero yo no sé, no es mi caso, entonces, las tetas tampoco. Entonces yo tengo muchos kits de batería, tengo como ocho o como nueve, entonces cada kit de batería es diferente, entonces yo los tengo muy interiorizados, entonces tengo una Ludin que es así como antigua, que tiene un sonido antiguo, entonces a esta le digo, mira, pues en esta le vamos a poner la Ludin con el parche abierto, para los que no sepáis, con el parche cerrado. Para los que no sepáis, bueno, la batería tiene los parches, y claro, la resonancia es el parche de arriba y el parche de abajo, entonces si quitas el parche de arriba, es un desastre porque no le das, pero si quitas el de abajo, suena de una manera, si lo tensas más, si lo pones, si le pones un parche de aceite, si le pones un parche de piel, cambia mucho el sonido de la batería, es un instrumento que cambia mucho, entonces yo lo pongo ahí, por ejemplo la Ludin es una batería que es antigua, que la tengo como en parches blancos, y la tengo siempre con el parche de adelante sin cerrar, para que suene así, grande. Bueno, entonces aquí pone, mientras duerme, mirar más andros, Gretsch no parche, eso es que mi idea es que es una canción, cuando pongo Gretsch no parche, es que son canciones que tienen que tener un sonido muy cercano, muy seco. Bueno, pues más o menos es esto, luego ahí pongo, aquí por ejemplo este rollo que es un poco raro, porque pone Next Night, Ariel Pink, que es un tipo americano que a mí me gusta mucho, Bateato, que es Franco Bateato, y Tremont Red, que es el de los Dice and Needs, es una cosa un poco rara, pero por eso lo que quiero decir, también a mí me recuerda, que es lo que tiene que hacer, eso no quiere decir que yo tenga en la cabeza la canción perfectamente, eso me ayuda a mí que cuando la escucho otra vez con el grupo, que es lo que suelo hacer, viene el grupo, entonces escuchamos la canción, yo veo estas notas tan raras, porque por ejemplo, Gretsch hip hop, medio drums, 20 clones, eso es un poco que solo entiendo yo, eso es que la canción es Gretsch, que yo creo que se le podía dar un rollo como más hip hop, con una batería Gretsch de 20 pulgadas, cerrada, o sea, muy cercanos los micrófonos, eso es que eso es también un poco por el, por la obsesión que tengo ahora con la batería, y sobre todo por la obsesión que tengo en, que creo que es la obsesión que tiene que tener todo el mundo, que se dedica a esto de la música, tanto como si es ingeniero, como si es, como si es músico, que es a ser diferente a los demás, es una cosa que, que es una cosa que a mí me obsesiona, iba a decir, basta, que no duermo, pero es mentira, porque duermo bastante bien, entonces, pero es una cosa que sí me obsesiona mucho, el rollo de, ¿qué es lo que está haciendo todo el mundo? yo no quiero, yo no quiero hacer ese tipo de rollo, entonces, es una cosa que a mí me está obsesionando, entonces, cuando ya hacemos todo esto, que ya hablamos con el grupo, tipo no sé qué, de hecho, bueno, haciendo, hablando un poco más de los de las, tengo muchas, muchas cajas, muchas, como 20 o 30, con diferentes parches puestos, con parches de aceite, con parches de simia aceite, con parches blancos, con parches de piel, un poco por eso, porque yo los tengo a la cabeza, y quiero darle un poco el toque que tiene la canción, una vez que ya decidimos un poco, qué es lo que vamos a hacer, pues lo que podemos hacer es viendo, qué tipo de orden vamos a hacer para grabar las canciones, daros cuenta que yo solamente he hablado ahora mismo de batería, no he hablado ni de guitarra, ni de teclados, ni de nada, porque para mí, lo esencial de, de cómo, de lo que te va a dar la canción, te lo dice la batería, cuando haces una batería con un mogollón de habitación, que es, que es con esto así muy grande, pues suena la canción diferente, que si la quieres muy cercana, esto no quiere decir tampoco, que esto que vayamos a hacer vaya a misa, esto quiere decir que esto es una idea de lo que tenemos que hacer, porque muchos grupos, de hecho, esto que estuve grabando, de repente una canción la estás grabando, y cuando acabas de grabarla dices, nos hemos confundido, y hemos vuelto a grabar, yo trabajaba con un chico que se llama Bigot, que hacíamos todas las baterías al final del todo, a mí me gusta mucho grabar las baterías al final del todo, realmente me gusta mucho grabar al final del todo, todo, porque cuando, lo que pasa es que es imposible, porque entonces nunca acabaría el disco, ¿no? porque grababa la batería, y había otra batería, otra vez el bajo, entonces, por ejemplo, Paul McCartney grababa el bajo siempre al final del todo, porque cuando uno ya está, cuando uno ya ve cómo está la canción, tiene más información, hace dos años, por ejemplo, he grabado el disco de este grupo valenciano, que era La Habitación Roja, y el 90% de las baterías la grabamos al final, porque no teníamos muy claro por dónde iba a ir la canción, también estamos hablando de esto, que son grabaciones de, por ejemplo, La Habitación Roja, fueron 20 días de grabación, que yo generalmente no suelo hacer, pero en mis grabaciones de 6 o 7 días, sí que puedo usar 5 kits de baterías diferentes, porque ¿cómo hacemos? Pues, vamos haciendo, yo, mi manera de grabar es, yo hace muchos años que ya no grabo, por ejemplo, todas las baterías, luego el bajo, luego las guitarras, primero, porque es un rollo, segundo, porque la manera de grabar una canción, acabarla, hacer otra canción, acabarla, hacer otra canción, es la manera de tener al tipo más loco del grupo, que es el batería, ocupado, entonces, si el tipo de batería, acaba el primer día, tienes 7 días que te está tocando los huevos, y eso es lo peor que puedes tener en el estudio, entonces, es mejor tenerlo ocupado, al batería hay que tenerlo ocupado siempre, yo lo entiendo, vamos, yo no digo, a mí me hubiese encantado ser batería, pero, hombre, estando, viviendo entre golpes toda tu vida, es que tiene que trastornar un poco, yo digo yo, eso no es, bueno, pues mi manera de hacerlo es, cogemos una canción, y la hacemos, otro de los motivos por el que hago eso, es porque cuando uno está, cuando uno está metido en la canción, todo lo que la canción le quiere decir, porque yo soy de las personas que creo que las canciones te hablan, que a veces hay que darles lo que te piden, y otras veces no, lo que te está diciendo, por lo menos en mi caso, es, es mejor hacerlos en ese momento, porque, yo recuerdo que antes era, hombre, yo que no sé música, pues, pues, pues pasaba eso, ¿no? Que decías, ostras, aquí, oye, se me ocurrió que luego podíamos hacer un teclado, mira, que la segunda parte haga, tililili, tititit, tililili, y grababa igual y lo escribía en un papel, tililili, tititit, pero o sea, así, y luego iba el día siguiente y dice, a ver que había apuntado para esta canción, tililili, tititit, no lleva nada, porque claro, ya no te acordabas de lo que, eso, entonces yo cuando estoy haciendo la canción, pues, todo lo que se me ocurre, pues, vamos a grabar una guitarra aquí, que creo que se me ocurre a mí, porque claro, yo es que, lo que, yo cuando hago las grabaciones, de hecho, cuando hicimos la grabación de Álvaro, todo esto que hicimos no valió para nada, porque Álvaro sufría de una maquetitis increíble, y todo lo que, lo que yo le, lo que yo le propuse, no lo quería, porque llevaba con la maqueta, grababa tres años, y cualquier cosa que, que había que se le saliese de la maqueta, pues, era un drama, entonces, hasta un día discutimos, y dijo, bueno, Álvaro, si no, si tú quieres grabar lo mismo que la maqueta, hagamos lo mismo que la maqueta, de hecho, usamos muchas cosas de la maqueta, pero, cuando yo estoy en el, en el proceso de grabación, yo me, yo me implico mucho, y, y, y me involucro mucho con el, con el músico, vamos, hasta el punto que hay, que hay músicos, hay grupos que, que al final les digo, bueno, ahora cuando repartáis para pagarme, pagaré yo, porque he grabado más que vosotros, entonces, estamos, yo me involucro mucho con el grupo, y yo hago que las canciones, como si fueran mías, de hecho, lo que le comentaba a Álvaro, decía, tío, es que si me mosqueo, porque no me dejas hacer los cambios, es porque me estoy involucrando, y yo también, soy parte de este proyecto, eh, me gusta, que las canciones sean como mías, entonces, cuando yo estoy trabajando con el grupo, si hay cualquier cosa que se te ocurre, se me ocurre, o le digo que la toquen ellos, pero, en la mayoría de los casos, lo acabo tocando yo, pero no porque sea mejor que ellos, que lo soy, pero, no es que lo sea, no es porque sea mejor que ellos, sino porque, porque tengo la cabeza, tengo la cabeza lo que quiero, y es mucho más rápido, ¿no? Entonces, hacemos eso, bueno, pues, una vez que ya grabamos la batería, muchos de los grupos que grabo yo, bueno, se me olvidó deciros, que si alguien tiene algo que preguntar, mientras estoy hablando, que pregunte, yo puedo estar aquí hablando hasta mañana, que muchos de los grupos que grabo yo, utilizan la grabación en directo, eso, me imagino que todo el mundo sabrá, hay dos maneras, básicamente dos maneras de grabar, ¿no? Que es, o en directo todos a la vez, con lo cual, entre comillas, se supone que ahora es un poco de tiempo, y luego por partes, ¿no? cada uno va haciendo lo suyo, bueno, no esto es en directo, entonces, vamos a meterlos en un rollo un poco más, más técnico, que es un poco más, bueno, más técnico, yo no tengo ni idea de técnica, ¿no? Pero es un poco más pesado, que es un poco como, como tengo yo grabado, he puesto la batería, hemos puesto ahí un ejemplo, esto es lo bueno de hacer en un estudio, que esto se lo haces en una librería, no puedes ponerlo, ¿cómo tengo yo puesto la batería, ¿no? Entonces voy para acá, que el micrófono me lo permite, en un mundo ideal, para mí, en un mundo ideal, lo ideal sería que poniendo un micrófono, la batería sonara bien, pero ese mundo es ideal, no suele pasar, primero porque, porque yo asumo mi, mi, mi culpa, primero porque, igual yo no sé ponerlo en el sitio, que tiene que estar puesto, o segundo, porque igual, el batería, no está, tocando todo lo compensado, que tiene que estar, entonces en, 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 yo cuando pongo una batería, lo que suelo hacer ahora, lo que estoy haciendo ahora de técnica, es poner, muchos micrófonos, como estáis viendo aquí, ¿no? Tengo un micrófono para el charles, que generalmente no lo uso nunca, tengo un micrófono para los platos, que generalmente no los uso nunca, porque, eso entra por otros sitios, pero bueno, es para salvarse un poco las, las espaldas, tengo micrófonos de estos, generalmente pongo micrófonos, que son de cinta, que bueno, que tiene, que yo técnicamente no sé muy bien cómo funcionan, pero lo que sé, es lo que me da en el oído, ¿no? Que son micrófonos que son menos brillantes, y más, más suaves y más fieles a lo que reproducen ellos, en mi kit, suelo tener un micrófono arriba de la batería, que este es el que generalmente uso más, que también suele ser de cinta, y luego en el kit que yo toco, que yo tengo en casa, suelo tener arriba, dos micrófonos, y luego ahora le estoy poniendo una chorrada que inventé yo, que no sé si va a ir a ningún sitio, pero bueno, no lo inventé yo, es un micrófono de estos que se llaman de contacto, puesto al revés, y el sonido es asqueroso, pero resulta que cuando suena con el resto de la batería, pues le da un sonido guay, eso, y abajo le pongo un micrófono de, un micrófono muy raro que tengo yo, que es de carbón, que os lo voy a enseñar, estos son micrófonos que hace un tipo americano, que curiosamente es el bajista de un grupo que yo soy muy fan de ellos, y es un micrófono que no te da el típico sonido de batería, de bordoneros, sino que parece que es como una especie de sonido como electrónico, es un rollo un poco raro, porque ahora estoy un poco metido en el rollo de que las baterías acústicas suenen como electrónicas, que es una cosa, y diréis vosotros, ¿por qué no usas electrónico? y digo yo, es verdad, pero es mejor que tengan el carácter ese, entonces suelo utilizar micros que están muy cercanos, con este micro que está abajo, con los micros distorsionados, y con la caja esa distorsionada, que hace que suene de una manera especial, también depende de la caja que esté usando, siempre tengo puestos los micros así, alante suelo tener un micrófono, que si hay bombo cerrado, puede estar afuera, y si hay bombo sin cerrar, lo meto hasta dentro del todo, a veces le pongo un subkick, que le da más graves, y luego, le pongo este micro ahí arriba, y le pongo una pastilla, para que se usan para grabar los violines, que también tiene, por sí mismo tiene un sonido asqueroso, pero resulta que cuando, que cuando, cuando lo juntas con el otro, suena muy guay, le pongo un micro por delante del bombo, que a veces lo uso para distorsionar el bombo también, como veis todo distorsionado, y luego le pongo uno ahí arriba, que me coge todos, y luego, aquí atrás vamos para la otra parte del estudio, esto solo se puede hacer en este estudio, en el mío sería, como enseñando así nada más, tengo puesto aquí unos micrófonos, haciendo una técnica que es el MS, que hace una especie de estéreo grande, que está más cerca, y luego dos micrófonos de sala, y los micrófonos de sala que suelo usar, son diferentes, para que dé una sensación de estéreo como más abierta, eso es lo que yo siempre estoy poniendo en la batería, eso no significa, que yo estoy usando todos los micrófonos, en la mayoría de los casos, no uso ni la mitad de los micrófonos que están puestos, pero, a mí me gusta mucho jugar con la canción, lo que va pasando en la canción, de repente abrir este micrófono, cerrarlo, o hacer cosas así, primero, porque, de la misma manera que os comenté antes, que tengo un poco claro por dónde tiene que ir la canción, hoy en día, hay gente, que mientras va grabando, ya va mezclando, los ordenadores te permiten hacer un poco eso, pero yo no puedo hacer eso, porque yo hasta que no he acabado la grabación, no sé qué es lo que quiero de la grabación, no sé dónde va a ir, porque simplemente, meter un coro extra, o meter un solo de guitarra, o un piano, puede hacer que el concepto de mi canción, que tengo la canción, cambie totalmente, repito que es un poco la, mi manía de intentar ser diferente, y todo eso, entonces, bueno, lo tengo todo puesto, y eso quiere decir que al final igual, muchas veces solo utilice dos micrófonos, que puede ser el del bombo y el de arriba, o los de aquí atrás, pues una vez grabado ya, el tema este de la batería, pues ya lo dejamos grabando, y empezamos un poco a trabajar, pues, o con las guitarras, o con el bajo, o con los teclados, depende de eso, entonces, pues el proceso del bajo, es bastante similar a la batería, el, de nuevo, pues, con el paso del tiempo, porque yo ya tengo 20 años, tengo 20 años, 36 de experiencia, cumplo este, en marzo, pues, eso, y no tener hijos, te facilita tener muchos instrumentos, en el momento que ya tienes hijos, ya los instrumentos se acabaron, entonces, pues tengo unos cuantos, unos cuantos, amplis de bajos, y unos cuantos, que parece que estoy haciendo promoción, pero es que es así, podría decir de otra manera, pero es que, unos cuantos amplis de bajos, y unos cuantos, bajos, puestos con diferentes cuerdas, diferentes, entonces, hacemos un poco lo mismo, yo hace, hace un par de años, he grabado, he escrito un libro, no sé si, por lo menos una persona lo leyó, y en el apartado de, y definía un poco, como era el batería, como era no sé qué, y el bajista, pues el bajista, y dije, y el guitarra, porque el bajista suele tener el tipo, que menos problemas da de todo, a ese le da lo mismo todo, que hay que enchufar en ese árbol, venga, enchufa en ese árbol, es que, le da un poco lo mismo, entonces, pero a mí, el bajo me parece, un instrumento súper importante, me parece, yo, la verdad es que soy un músico frustrado, porque yo, toco un poco, toco mal, unas cuantas cosas, ahora tengo un morro que te lo pisa, eso sí, hay que hacer un solo trompeta, lo hago, pero el bajo me parece muy importante, entonces, a mí me gusta mucho trabajar, cómo vamos a hacerlo, con los dedos, vamos a hacerlo con la púa, con las cuerdas planas, con el entorchado, un bajo de caja, en que amplificador, distorsionado, generalmente, lo que suelo hacer con el, con el bajo, es grabarlo por línea, siempre, porque luego, cuando está acabado el, porque eso me di cuenta, que cuando, uno graba el bajo, por ejemplo, sobre una batería, siempre lo que procura, es poner un bajo, poderoso y súper fuerte, y que guay suena el bajo, pero luego, cuando se acaba la canción, dices, oye, igual es demasiado poderoso, no te vamos a quitarle, un poco de power, entonces, lo que me di cuenta, es que si yo lo grabo, con, por línea, con un sonido guay, y luego, cuando estoy mezclándolo, lo amplifico, y ya me da, es una manera, de volver a grabar, al final el bajo, es una manera de saber, que es lo que, que es lo que necesito, para ese bajo, que si le meto una distorsión, si no le meto una distorsión, si hago, entonces, el bajo a mí, es un instrumento, que cuando intento, tocar yo el bajo, siempre suele ser, a mí me encantan, los guitarristas, que tocan el bajo, porque no suenan como el bajo, es que, de hecho me gusta, yo haría un experimento, menos la batería, de coger gente, que no toca nada, ¿cuál es tu instrumento? El bajo, pues vas a tocar el piano, bueno, eso no, la guitarra, y sacarlos de un poco, de su zona de, de eso, porque el bajista, el guitarra cuando toca el bajo, creo que es mucho más melódico, a veces demasiado melódico, sobra medio bajo, porque, no sé si os pasó a vosotros, empiezan a tocar por agudos, porque claro, los graves empiezan a, a, a ser un poco exagerados, entonces empieza a tocar, del traste doce para abajo, eso enseguida ves cuando un guitarrista está tocando el bajo, entonces hacemos el bajo un poco, y lo mismo, y luego llega ya el, el, para mí el peor momento que es el del guitarrista, que es el, que es lo más pesado que hay en, en, en la grabación, porque ya empieza con, yo soy guitarrista, que ya empieza que si los pedales, que si no, y luego, claro, las guitarras tienen un, un, un tema, que ya empezamos, porque claro, con la batería, bueno, más o menos, el bajo, más o menos, pero con las guitarras ya empezamos, con las afinaciones de los instrumentos, que yo no sé por qué, casi todos los guitarristas, tienen guitarra desafinada, yo sí lo sé por qué, porque las guitarras, yo creo que están un poco mal construidas, las guitarras eléctricas, tú que haces una Gibson, y la tercera cuerda, el tercer traste, si es, está siempre es desafinado, entonces eso, pero bueno, guitarra, a mí me, ya sé que dije esto, que también me gusta mucho meterme con el bajo, y eso, pero la guitarra es yo donde más, quizás donde más, tiempo echamos, porque bueno, es un poco un instrumento que yo, más controlo, y por lo general, los grupos que yo suelo grabar, pues por lo general, suelen ser grupos de, los, los, los líderes suelen ser los guitarristas, entonces tienen todos como, entonces a mí me gusta mucho, utilizar muchas pistas, para la guitarra, porque de esa manera, me va, me va a facilitar luego, a la hora de la mezcla, entonces si por ejemplo, grabamos una de ritmo, y si tiene que hacer punteo, bueno, el punteo lo hacemos aparte, pero si tiene un arreglo diferente, lo hacemos aparte, entonces, y si tiene otra cosa de arreglo, entonces, de repente me veo con un montón de pistas, de guitarra, increíble, pero bueno, eso, en mi caso, por ejemplo, si fuese un guitarrista bueno, mi idea es que, lo que estamos haciendo, es que un guitarrista bueno, lo pudiese hacer de una toma, pero al estar haciendo, cuidando detalles de un delay que sale, de un pedal que entra aquí, dentro del pedal, y luego lo mismo, pues lo mismo, de lo otro, pues es elegir, que guitarra es la más adecuada, para ese momento, yo generalmente, la técnica que os dije de él, de grabar la guitarra por línea, y luego amplificarla, casi nunca la uso, por tiempo, lo que sí suelo hacer, es grabar muchas guitarras, directamente por línea, porque me parece que el sonido, cuando enchufas directamente a la mesa, es un sonido muy chulo, y, sobre todo, cuando tienes que meter distorsión, o fud, porque, a mi no me gustan las distorsiones de válvulas, me gustan las distorsiones de transistores, que me parece que suenan, ahora hay una máxima en mi vida, que es cuanto peor mejor, yo por ejemplo, todas esas series que veis en televisión, que dice, ¿quién verá esta mierda? Pues ese soy yo, porque, cuanto mejor, cuanto peor mejor, entonces a veces el sonido, cuanto más asqueroso, a veces es mejor, hace años grababa, por ejemplo, a los Posis, no sé si conocéis a los Posis, y tenía unos sonidos, que dices, tú, pero, qué sonido tan, se parece que había enchufado a un ratón, y luego cuando sonaba la canción, dices, ostras, el ratón suena bien, es una cosa que, y si te das cuenta, todos estos sonidos, que se hicieron a 60, del fud, y todos esos eran sonidos como malos, que ahora los tenemos, los tenemos en el cerebro como algo guay, pero, cuando salió el fud, era como, se hizo con unos transistores de germanio, que eran los malos, que ahora son los caros, y eran como sonidos malos, ¿no? y me imagino a los padres, pero, ¿qué haces escuchando esa mierda, ese sonido, que es como una mosca? pues, entonces, un poco, a mí lo que me pasa con el, yo prefiero un sonido de un transistor, así asqueroso, el típico sonido de, de la, de distorsión de la válvula, así como grande, que a mí, por ejemplo, no me gusta demasiado, pues, ya cuando elegimos un poco todo ya, de qué vamos a hacer con las guitarras, y todo eso, pues, si hay teclados, pues, grabamos los teclados, generalmente, los grupos que grabo yo, en un porcentaje muy, muy, muy grande, no suelen tener teclados, pero en un porcentaje muy, muy grande, solemos meter teclados, porque, hay muchos grupos que, que tienen miedo a que sus, a que sus, sus grabaciones, no sean igual que luego, lo que vayan a ofrecer en directo, ¿no? Entonces, yo lo que siempre le digo a los grupos, es que, el estudio es una cosa, y el directo es otra cosa. Si, tú tienes una sonoridad, en el disco, yo lo que quiero que respetes, es esa sonoridad, quiero decirte, si hemos grabado, una batería, con trapos encima, que lo que hace es tener, un sonido, muy apagado, y muy oscuro, pues, eso lo vamos a llevar en directo, queremos que tu batería en directo suene así. Ahora, eso no quiere decir, que si metimos tres panderetas, tengan que sonar tres panderetas, pero, lo que es la sonoridad del disco, tiene que sonar en directo, pero, podemos evitar elementos, ¿por qué? Porque el directo es un, en el directo hay un factor, ayer lo hablaba con unos chicos que estuvieron, en el directo hay un factor muy importante, que es el directo, el efecto visual, y el efecto visual, es tan potente como el efecto sonoro, entonces, tú estás viendo, tú estás viendo el equipo dando saltos, y no te estás fijando ahí, mira, parece que no está metiendo el doble de guitarra que hizo allí, entonces, en el estudio, cuando, cuando metemos más cosas, es porque yo lo que quiero, es que, que se enriqueza un poco la grabación, y de esta manera, pues, darle matices a tu grabación, y que no parezca que teníamos poco dinero, que era lo que teníamos, para que el disco saliese eso, a no ser que sea un grupo de, como de, de estilo muy marcado, como si son los Ramones, entiendes que sí, son la batería del principio, al final igual, pero, pues, yo soy, a mí me gustan los Ramones, pero me gustan más los Beatles, y yo cuando alguien me dice, por ejemplo, porque eso es muy típico del, del artista, y dices, es que, es que Paco, es que todas las, es que no sé qué hacer, todas las canciones son diferentes, y dices, mi madre, pero si todos son iguales, porque, porque, el artista piensa que, todas las canciones son diferentes, pero dices, pero vamos a ver que diferentes, son todos iguales, y dices, tú crees que nos estamos pasando, entonces yo siempre digo, mira tío, el álbum blanco de los Beatles, tiene Honey Pie, y tiene Heltes Gelder, tú crees que eso es pasarse, eso sí que son diferentes, entonces, a mí no me preocupa que, que las canciones sean diferentes, de hecho, me gustan, lo que me preocupa, es que, estemos desvirtuando un poco, lo que es el grupo, entonces, en ese sentido, si metemos más cosas de las que hay, no hay un problema, si es un grupo, que de repente, basa su sonido en coros, y luego en directo no hay coros, eso estamos haciendo mal, pero si es un grupo, que no basa su sonido en coros, pero en un momento dado, hay un coro, eso no va, no, no va, no le va a ir bien, mal a nadie, me gustaría retomar un poco, el tema de la batería, porque, tenía puesto un ejemplo ahí, de, de mis amigos estos, que yo si pudiera, los mataría, que son los platos, esto es, esto yo descubrí, porque el batería, se ceba con el plato, yo lo he descubierto, hace poco, porque el batería, cuando está tocando aquí, el plato no lo oye, el plato va para adelante, entonces, el batería tiene una especie de obsesión, de que tiene que rellenar, porque claro, un tipo que está tocando aquí, todo el tiempo, solo escucha la batería, y dice, no puede ser esto, esto está muy vacío, hay que rellenar, y empiezas a dar a los platos, entonces, el batería no se da cuenta, de que, de que los platos, están ensuciando todo, entonces, una vez yo estaba, yo soy, muy fan de los discos de Lurrid, y una vez estaba escuchando, un, un disco de Lurrid, que me gusta mucho, que para mí, es uno de mis discos favoritos, y digo yo, ¿por qué suena tan guay esto? Y sonaba así. Lurrid, y un disco de Lurrid, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me doy cuenta que muchas veces hay cosas que están como establecidas por algún orden mundial de que hay que usar platos y tampoco hay que usar, o sea, la batería está ahí para que se use lo que queramos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que investigar un poco la batería. Yo lo que, estamos hablando un poco de eso, ya es la canción, ¿no? Yo lo que le pido a un tipo cuando toca una canción es que lo que esté tocando sea algo increíble. O sea, que todo lo que hagamos, esto es como las películas de cine negroamericanas de los 50, que cada vez que decían una frase era como lapidaria, ¿no? Entonces, eso, cada vez que hacemos algo tiene que ser súper guay. Cuando hagamos un bit de batería, no es, venga, detengo eso, venga, toca, pum, puncha. Hay que buscarse comerse un poco la cabeza. Yo siempre cuando me siento con el grupo en el estudio, me siento con ellos y siempre, no, vamos a cambiar este bombo, vamos a hacer esto, creo que este ritmo puede ser más interesante. Y es todo con referencias que tenemos en el cerebro, porque, claro, nosotros todos estamos referenciados en el cerebro con todo. Entonces, yo cada vez que hago cualquier cosa procuro que sea como mítico. Estras, qué guay, lo que hemos hecho aquí es súper guay, ¿no? No es, si el bajo tiene que ser plin, 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 pero porque sea lo que le pide la canción no es por lo primero que se nos viene a la cabeza. Me imagino que todos los que estamos aquí, que queremos hacer música, pensamos lo mismo, ¿no? Que todo lo que queremos hacer tiene que ser como, como, ostras, qué buenos somos, ¿no? Pero yo de verdad que animo a que investiguéis un poco en cómo es el tocar, cómo son los sonidos, porque una de las cosas que pasa con la mierda esa del DZ Drummer, que si está alguien de este DZ Drummer aquí me va a dar una paliza, es que hace que todos los discos de todo el mundo suenen iguales. Y eso no puede ser. No puede ser que todos los discos suenen iguales. ¿Cuál es la máxima diferencia que hay hoy en día con los estudios que había antes? Aparte del espacio y del dinero que había. Pues antes había que un tipo cuando grababa un disco decidía ir a un estudio de X, de Madrid, porque ahí tiene una mesa especial y un grabador especial, que va a hacer, y unos micros que va a hacer que mi mesa suene diferente, ¿no? O no, para este disco quiero que el sonido sea de la NIF de no sé dónde. O para este disco quiero que sea el sonido del MCI, porque cada equipo tiene su sonido. ¿Y qué pasa ahora? A lo que pasa ahora es que, por suerte, porque por suerte podemos acceder a una técnica y a una cosa que es muy buena, por suerte podemos acceder, pero por desgracia hace que todo el mundo usemos, bueno, yo no, todo el mundo use más o menos los mismos elementos, quiero decirte, tú usas un ordenador y le metas el plugin que puede tenerlo cualquiera del NIF 1073, y eso lo que hace es como popularizar la música a unos niveles que yo creo que son un poco, no son demasiado buenos para la música, quiero decirte, que si todo el mundo tiene los mismos plugins, yo creo que es bastante difícil salirte de un sonido diferente, lo que puede tener son diferentes matices, no puedes tener matices que son un poco, ya entra el ingenio y la habilidad del técnico, pero si todo el mundo utiliza un plugin que está muy de moda, que es el de Capitor, pues todo suena distorsionado y todo suena como una especie de Photoshop, y eso no puede ser, por eso yo digo que cuando se hacen programas como el EZ Drummer y todo ese tipo de cosas, lo que hace es unificar el sonido, y lo que hace es que suene muy bien, porque realmente suena muy bien, y lo ponen a radio y tu disco puede competir con otro, pero la competición de un disco no es porque suene mejor o suene peor, la competición de un disco, que para empezar no tiene que haber competición, es porque lo que estamos haciendo sea guay o no sea guay, entonces en ese sentido, si puedo salir otra vez de aquí, a mí me pasó en los años, yo voy a poner música, que a mí me ha hecho un poco ver la música diferente, probablemente no coincidamos con muchos de vosotros, pero bueno, es para que veáis, en el año 2000, cuando todo era como muy grandilocuente, como todo muy no sé qué, no sé qué más, sale un grupo como los Strokes, haciendo un sonido totalmente diferente, y dices tú, ostras, que se puede hacer algo diferente, entonces cuando todo aquello sonaba hiper disparado, hiper desempleado, salen gente así... y dices tú, ostras, esta gente no ha gustado el Zetatrango, yo he tenido la suerte o la demacia, no sé cómo decirlo, de trabajar con el productor que hizo este disco, y lo único que realmente me sorprendió es que me dijo que este disco... no sé si, no sé si el primero, el segundo, el segundo, el segundo, el primero, ¿verdad? me dijo que tardaron tres semanas en hacerlo, porque yo siempre tuve la impresión de que se hizo dos o tres días, ¿no? y el segundo tardaron tres, un mes y medio grabado, ¿ya? pero bueno, ahí lo que se estaba era, pues, cuidando otras cosas, ¿no? que la interpretación fuera la adecuada y todo eso, entonces, cuando de repente... escuchas años más tarde, en la época del club y todo eso, mucha gente así, a mí me hace pensar que todavía... bueno... Gracias por ver el video 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 Porque si hay algo que está mal ya lo veremos en la mezcla. Cuando estamos grabando, cualquiera que está en grabación sabe que es esto, que hay como una especie de terea floja entre el músico y el técnico. El otro día estaba grabando a un teclista muy famoso que se llama Julián Maeso y me decía, Julián Paco, tantos años grabando en directo discos y no tengo ni idea. Digo, ¿y para qué quieres tener idea? Para eso son los técnicos. Es como dice, tantos años yendo en avión y todavía no sé pilotar uno. Para eso está el piloto. Eso es lo malo que tiene ese técnico, que ahora mismo todos saben más que yo. Lo que quería decir es que siempre hay un terea floja con los músicos. Creo que esto está bien, creo que esto está mal. Y claro, a todos nos gusta ganar. Yo cuando estoy grabando los discos siempre, yo les digo a los grupos, es que mucha gente me dice, ¿pero a ti te gusta todo lo que grabas? Evidentemente no todo lo que grabo me gusta, pero cuando lo estoy grabando me tiene que gustar. Tengo que hacer que me guste. Primero, porque si no sería un horror estar 12 horas delante de algo que no te gusta nada. Entonces tú lo llevas a tu terreno, por eso te haces en tu cabeza como quieres que tiene que suene la batería, como crees que tiene que suene el bajo y como crees que tienen que suene los arreglos. Entonces, bueno, cuando tú tienes un arreglo, pues yo tengo la suerte que, será porque soy un genio, pero desde mi humilde posición de genio lo digo, pero todos los arreglos más o menos que propongo suelen llegar a buen puerto, pero casi todos. Hay algunos que no van a buen puerto. Entonces cuando no van a buen puerto a mí me fastidia mucho. Quiero decir, yo no tengo mucho ego, pero es que si no va a buen puerto lo que estoy proponiendo es porque la canción no me gusta, entonces yo quiero que me guste. Entonces entra ahí una labor de acoso y derribo, de psicología, que a veces tiene que ser una psicología un poco bestia y otras veces no, ¿no? Por ejemplo, dices, pues que esto va a quedar muy Melendi. Si no, 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 si va a quedar Melendi no, vamos a ponerlo. Entonces hay que saber decir, lo que pasa es que hay gente que si le dices Melendi igual se cabrea. Entonces primero necesitamos un par de días para saber si Melendi le va a cabrear. Y entonces igual a alguien le gusta a Melendi dice, yo os recomiendo que escuchéis Sara Luna, Sara Luna. Que yo, bueno, igual tiene 10 millones de visitas, 8 son mías. 8 millones, ¿no? 8. Bueno, no he hablado un poco cuál es mi sistema de grabación, ¿no? Ahora quiero comentaros porque yo tengo un poco fama como que soy el hombre analógico. Un poco es, pero no es todo lo analógico que yo quisiera ser. Yo tengo un sistema de grabación de lo que se suele llamar híbrido, ¿no? Que es que yo utilizo ordenadores para grabar, pero voy a ver aquí un poco la imagen de un trozo de mi estudio. Que no es eso. Que es esto. Que no es esto tampoco. Ah, es que se movió. Es un segundo, ¿eh? No quería enseñarlo todo y ahora voy a enseñarlo todo. Bueno, vale. Esto es un poco el estudio que nos fue. Digamos que aquí tengo las mesas y todo eso y por ahí atrás debe haber un grabador. Eso siempre me dice, hay muchas cosas. Bueno, yo grabo los, yo utilizo la grabación, el, mejor, utilizo el, el, los ordenadores para grabar en primera instancia. Antes grababa directamente la cinta, pero me he dado cuenta que, bueno, esto es el mando de distancia del grabador. Me he dado cuenta que cuando, para empezar, los grupos que grabo yo hoy en día, la mayoría de los grupos no se pueden permitir comprar las cintas. El otro día compramos una cinta y fueron 335 euros por una cinta en velocidad lenta de 30 minutos. Con lo cual necesitas por lo menos dos o tres cintas. Nos podríamos, cuando yo estoy haciendo grabaciones de una media de 2.500 euros, yo no le puedo decir al grupo que se gaste 1.000 euros en cintas. Entonces, eso por un lado. Y luego por otro lado, necesitaríamos muchas cintas para grabar. Por ejemplo, ahora recuerdo que hace muchos años, 10 más o menos, grabé el disco de Enrique Búmburi con Nacho Vegas y utilizamos 13 cintas porque utilizamos a velocidad lenta, eran 16 minutos, utilizamos una cinta casi o dos cintas o una cinta por cada dos canciones, a veces por una canción. Pero claro, un disco de un presupuesto un poco elevado que ahora mismo no puedes hacerlo porque entonces, ¿qué te permite? Pues te permite grabar 4 o 5 tomas y entonces decir, bueno, de esta canción hacemos la toma número 3. O, como se hacía antiguamente, que se hacía de esta canción, usamos el estribillo de la toma número 1, córtalo, ponle cinta y hacemos la toma número 2. Entonces, o también se puede grabar y luego pasar a la cinta. Pero yo, lo que hago ahora mismo es, yo grabo directamente al ordenador, yo tengo dos sistemas de ordenador, ahora os explicaré por qué. Uno grabo, uno tengo el Cubase y otro tengo el ProTor. Pues yo solo grabo en el Cubase directamente. Y entonces, ahí grabo todo lo que son las pistas de la batería, de lo que es la base. Y luego, después, cuando ya está todo elegido, la toma que es, lo que no sé qué, lo que hemos editado, lo paso a la cinta y lo vuelvo a pasar otra vez al ordenador. Al ordenador. Generalmente nadie se da cuenta de que suena mejor o peor. Pero en este… Estoy viendo que cuando hice la foto le faltaban dos módulos. Vaya, hombre. Que en este mundo de la grabación hay un factor muy importante que es el factor de la psicología, ¿no? Que a veces uno piensa que está grabando con una cosa y solamente pensar que está grabando con eso ya piensa que suena mejor. Yo tengo un ejemplo de un tipo que estaba grabándole y yo tenía un premio de válvulas y estaba grabando con un premio que no era de válvulas. Y viene y me dice, ¿cómo suenan las válvulas? Digo, ¿cómo? Porque aquí no estamos grabando válvulas. A mí me recuerda cuando vas al restaurante y dices, qué bueno estaba la merluza, pues era besugo, pues un poco lo mismo, ¿no? Entonces, hay una cuestión de psicología muy grande. ¿Por qué la cinta? Bueno, a mí me gusta la cinta porque me hace pensar que estoy grabando como antiguamente. Y sí que hay un cierto cambio, cada vez menos, porque cada vez los equipos son mejores, en los cuales hay un tipo de cosa aleatoria que a veces no sabes qué va a pasar con la cinta, ¿no? Que a veces la cinta puede tener un poco de pérdida de graves o de agudos. Y luego también es verdad que la cinta en las frecuencias más extremas, como los agudos o los graves, es un poco más suave. Y también es verdad que con la cinta se puede jugar con una cosa que es la saturación de la cinta. Yo utilizo mucho esa cinta y por ahí en algún sitio tiene que haber un par de cassettes que también grabo mucho en el cassette. Cuando a veces necesito saturar una voz, pues la paso en el cassette. Y todo eso es por, me repito, sé que seríamos más fácil meter un plugin y saturarlo, ¿no? Pero me da la sensación de que si lo hago en el cassette, yo cuando vaya por la cama voy a sentirme un poco más a gusto conmigo mismo. Había un técnico americano muy famoso que se llama Joe Barresi, que es un poco como yo en ese sentido, ¿no? Que él dice que si tiene que meterle un sonido de Leslie a una voz, pues le mete el Leslie. Que él sabe que se puede meter un plugin de Leslie, pero que va a sonar diferente con su Leslie. Entonces, a mí me pasa un poco lo mismo. Yo tengo aquí mogollón de, bueno, tampoco tantos. Tengo unos cuantos procesadores externos, tengo reverberaciones. Y yo siempre que estoy mezclando utilizo los procesadores externos. Yo soy de los pocos que ha vendido los plugins que tenía. ¿Por qué? Sí, ese soy yo. Porque no me gusta el rollo del plugin. Sé que hay cosas que están muy guay y se hacen cosas que están muy guay. Pero yo, si tengo que utilizar una reverb, prefiero utilizar una reverb cualquiera. Pero cuando digo cualquiera, es cualquiera antes que un plugin. Cuando digo cualquiera, es un pedal de guitarra. Yo cuando estoy mezclando, estoy mezclando con muchos pedales de guitarra. Reveres de pedal de guitarra, distorsiones, flangues de pedales de guitarra y cosas así. Porque creo que al final, si tú tienes tu grabación... Yo siempre... Hay una frase que digo mucho, o creo que digo mucho, no sé. Que es que yo prefiero que mi grabación suene una mierda, pero mi mierda, que no es muy guay, que suene a otro. Quiero que mi batería suene como me suena a mí, que no que suene como le suena a cualquier otro. Y en ese sentido, porque hay una especie de cultura del sonido que es que todo tiene que sonar increíblemente grande, increíblemente a lo bestia. Y yo creo que a veces nos estamos olvidando un poco de las canciones. Hace relativamente poco, hace un par de meses, estuve mezclando una canción de reggaetón para un tipo que, bueno, conoceréis, porque fue el portero del Celta, el Pinto, que tiene un estudio y habla de mi casa. Es un tipo fantástico, por cierto. Y ahora está haciendo una canción y me llama un día y me dice, estos pasos que quiero a ver si tú le das otra visión al reggaetón. Y sí se la di, pero claro, no valió para nada. Porque para ellos lo principal es el sonido del bombo. Ellos nunca te hablan de la canción o la estructura. No, es el sonido del bombo, tiene que sonar a lo bestia y luego la letra tiene que entenderse un poco. Pero lo principal es que sí, y para mí eso me parece horrible. No es que me parezca horrible el reggaetón, que me encantaría que me gustara. Lo digo totalmente en serio, porque yo tengo muchos amigos de mi generación que te dicen, es que eso no es música ni nada. Digo, tío, eso es lo que decían los abuelos cuando salió Elvis o cuando salieron los Sex Pistols, que eso no es ni música ni nada. Los buenos eran las grandes orquestas. A mí me parece que está guay que haya ese tipo de música. Lo que pasa es que lo que no entiendo es que el sonido prime por encima de la canción. Es lo único que no entiendo. Bueno, pues, ¿qué pasa en la grabación moderna? Si alguien tiene algo que preguntarme, decís, voy a ir un poco rápido porque ya se va a acabar el otro poco y voy a quedar aquí hablando solo. ¿Qué pasa con la grabación más o menos moderna de los ordenadores y todo eso? Pues en la grabación moderna lo que pasa es que ahora mismo todo es retocable. ¿Qué significa eso? Que tú grabas en un ordenador y mañana quieres decir, oye, te llaman por teléfono, que resulta que la voz se quedó un poco floja. Vamos a ver si la podemos subir. Eso es cuando yo grababa los discos, lo que se quedaba es lo que se quedaba. Si yo estaría así, estaría todavía mezclando discos de los 90, de que se quedó baja. Entonces, yo soy un poco de la opinión de que un disco cuando se graba se queda ahí porque la grabación es la fotografía de un momento. Es un momento que vas a recordar y cuando pase el tiempo, que eso es mi recomendación para todo el mundo, que los discos cuando se graban se tienen que escuchar al cabo de los 6 o 7 años, porque si lo escuchas después es una mierda porque empiezas a sacar defectos, pero cuando se escuchan después de 6 o 7 años es diferente. A mí me pasó una vez una anécdota muy buena porque yo siempre, yo hablo, a mí no me gusta nada la grabación moderna, pero yo soy muy crítico. El primero que no me gusta es lo que hago yo. O sea, a mí me parece, no voy a decir asqueroso, pero no me parece nada bueno. Pero, porque yo cuando conocí al, yo hablé una vez con el técnico del que grabó el disco, Seder Burrid, y le dije, que se llamaba Bob Ederstein, y le dije, porque era amigo común de un amigo mío, y hablé con él mucho tiempo, estuve como una hora hablando por teléfono, fue mi highlight, de los cuales 45 minutos fue de fútbol, que a mí en el fútbol no me interesa nada, nada más que el chiringuito y los jugones, porque están ahí medio colocados y borrachos y me hace bastante gracia. Pero, el partido de fútbol no lo veo ni de risa, pero el chiringuito sí. Cuando pierde el Madrid y el Barcelona es que no me lo pierdo. Mi mujer me echa de casa, me echa, ¡tú, el chiringuito o no! Entonces voy a verlo a la habitación, pero lo que quería decir es que cuando yo hablé con él, me dijo, me dice, ¿qué te vas a comprar? Digo, es que quiero comprarme esta mesa, que creo que fue la que usasteis para grabar el disco del Burrid. Me dijo, sí, sí, esa mesa está muy guay, es muy guay, a verás, te va a gustar mucho. Dice, por favor, mándame una foto cuando la recibas. Y la compré, le mandé la foto y me dice, exactamente la misma que usamos para los discos de Alice Cooper y de Lurrid. Y dije, ya está, voy a hacer unos discos aquí que flipas. Y un año después le mandé, le escribí, Bob, tengo la mesa, suena increíble, pero mis discos no suenan como los de Lurrid. O sea que igual tiene que venir con manos el disco. Yo tengo un mogollón de manos por el estudio, ahora que lo pienso, puedo ponerlas en eso. Entonces, lo que quería decir, que hoy en día todo se puede retocar, todo se puede retocar. Entonces, lo normal es que cuando acabas la grabación te llamen y te digan, oye, está guay, pero hay que hacer el retoque. En la canción 1, no, en la 2, en la 3, menos un disco que hice de un actor, que es un tipo súper encantado, y todas las canciones tenían cosas como ¡eh, guau! Y entonces me dice, tío, hay que remezclar las canciones. Y yo, vamos a ver, la primera, sube el guau, la segunda, sube el ¡eh! Solo se subían las cosas chorradego, es estupendo. Entonces, cuando, si tú haces una grabación analógica, que es que es lo que hago yo, que yo utilizo, yo no utilizo ningún, yo utilizo todo lo que está por ahí afuera, y yo utilizo la mesa, que es una mesa que estuvo, el otro día estuve viendo un documental de la 2, y es con la que se grabó, hoy no me puedo levantar, cosa que me parece muy guay. Pues yo utilizo esta parte de aquí para mezclar, ¿no? Entonces yo cuando estoy, antiguamente cuando haces una mezcla en este tipo de cosas, pues son los ecualizadores, los compresores, pues lo que pasa es que cuando acabas la mezcla y empiezas otra, empiezas de cero. Entonces, ¿qué pasaba antes? Que cuando empezabas de cero, o hacías una cosa, que era que ponías al asistente, que ¿quién era mi asistente? Yo, tenías que hacer, tenías que apuntarlo todo, todo, uno por uno, los ecualizadores, y eso, claro, si tienes que hacer en dos días, tienes que hacer una mezcla, no puedes apuntar, con lo cual tenías que dejarlo así. O tenías que empezar de cero otra vez. Entonces yo como me negaba a hacer, vosotros sabéis lo que es In the Box ahora, bueno, para que no sepa, bueno, para que no sepa, In the Box es lo que se llama, como se llama en Inglaterra y en América, los americanos, mezclar dentro del ordenador, ¿no? Yo no sé por qué me dijeron In the Computer, ahora que lo estoy pensando. Bueno, Computer, vale, In the Mac. Bueno, pues ahora voy a decir In the Mac, In the PC. Pues como yo no hago In the Mac, lo hago out of the Mac, entonces tengo que utilizar todo eso. Entonces yo he inventado una cosa, eso sí es un invento mío, que es que yo cada una de las pistas que voy procesando, que voy haciendo, por ejemplo, voy a ponerme aquí, por ejemplo, si tengo aquí, por ejemplo, el bombo, tengo aquí la caja, tengo aquí todo eso, eso, lo voy, todo lo que estoy procesando, lo voy enviando a otro ordenador, de tal manera que todos esos en otro ordenador, si el otro ordenador está a cero, es como si fuese una mezcla In the Mac. Eso quiere decir que mañana, si alguien quiere decirme, oye, me parece que el bajo se quedó un poco flojo, vamos a poder subirlo, voy a la segunda mezcla que hice, que la tengo en el otro ordenador. Digamos que aquí, es un poco complicado, pero aquí tengo la opción original, y la historia de arriba, que a veces no yo, está en la mezcla que estoy haciendo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, puede ser que te confundas en algo, puedes decir, ostras, es que el bombo al final me quedó muy grave, como sigo siendo de ese tipo en reacio a utilizar los plugins, pues puedo hacer dos maneras, o volver a procesarlo ahí mismo, con un ecualizador externo, o volver a grabarlo de la fuente original. Eso lo que me hace es que tengo los dos ordenadores sincronizados, de tal manera que cuando le doy a uno, se mueven los dos. Y entonces, eso es lo que me permite que yo, cuando acabo la grabación, tengo cada una de las pistas que he utilizado separadas. ¿Y por qué cada una de las pistas? Porque el... Ahí voy a sentarme. El rollo de los... Eso se llama stems. El rollo de los stems es una cosa relativamente moderna, porque los stems se hicieron desde que tenemos los ordenadores. Porque antes no podías hacer los stems. Porque en la cinta, si haces un stem, hay una cosa que se llama la flexibilidad. Ahora sé cómo huevo se llama. Yo os dije que sé muy poco de casi todo. Y eso hace que cambie un poco la velocidad. Entonces, si haces, por ejemplo, si pasas por los grabadores, los stems, luego cuando lo pongas desde cero, no van a ir perfectamente enchufados. Entonces, los stems, pues es eso. Es tener, para la gente que hace grabación, generalmente grabación analógica, es tener agrupados como por partes. Pues vamos a tener un stem con las baterías, otro con el bajo, otro con los coros, otro con las guitarras. Eso es lo que hacen los stems. Pero, eso es un stem normal. Pero en mi caso, que es un stem anormal, yo hago stems absolutamente de todo. Cuando digo de todo, es de todo. Si yo, por ejemplo, le meto una reverb a la guitarra, yo tengo la reverb grabada aparte. Una de las cosas buenas que tienen los ordenadores es que puedes grabar todo lo que se te ocurra. Esa es una de las cosas buenas que tiene. Alguna cosa buena tendría que tener. Entonces, yo, si, por ejemplo, tengo un delay de una voz, cojo un pedal o cojo mi unidad de efectos y se la grabo. Si quiero una reverb para la guitarra, se la grabo. Yo, generalmente, grabo todas las baterías siempre con un estéreo de distorsión, con una distorsión en paralelo. Todo está grabado. Entonces, mis stems son igual 40 pistas. ¿Por qué me permite hacer eso? Porque mi mesa me permite hacer stems en tiempo real. Yo solo decía un amigo americano y me decía, muy listo, muy listo. Porque, generalmente, si no haces eso, cuando acabas la grabación, lo que tienes que hacer es pasar el bombo, pasar la caja, pasar uno por uno, con lo cual son dos o tres horas, otra vez, de tiempo para hacerlo. Porque cuando tienes que hacer en un día cuatro o cinco canciones, no tienes tres horas para hacer los stems. Mi sistema también ahora mismo me permite que todo lo que tengo... Yo siempre grabo con un compresor a la salida de mi mesa, porque me da una sensación de que lo pega todo, que está guay. Entonces, ahora tengo unos compresores que son analógicos, pero con el funcionamiento digital. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo antes, cuando hacía una mezcla de alguien, y venía a la semana y me decía, oye, Paco, está bien, pero hay que cambiar alguna cosa. Yo tenía un compresor de salida que tenía que ir a ver dónde estaba, haberle hecho una foto, haberlo puesto igual, y puesto... Solamente hay un father de estos que tengo que mover, que es el máster, que es lo que me envía a mí a grabar. Entonces, es algo que me fastidiaba. Mi mesa ahora mismo no tiene flying faders, pero le he comprado unos flying faders, con lo cual también tengo todo automatizado los flying faders. Entonces, lo que tengo ahora es a la salida de mi sistema, tengo puesto un limitador y un compresor que son analógicos con funcionamiento digital. Eso quiere decir que cuando yo... A mí un grupo viene y me dice, tenemos que repetir algo, en el momento que abro mi sesión, el compresor y eso, se me quedan encendidos. Y de nuevo, yo siempre mezclo a un grabador de media pulgada. El grabador de media pulgada de cinta es un poco el estándar en América, aunque cada vez hay menos gente que lo graba. Al final acabaré siendo yo solo, ¿verdad? A ver si tengo por aquí, para que veáis. Mira, un inquilino. Bueno, se ve aquí. Vale. Yo siempre tengo puesto a la salida y el grabador. Pero lo tengo puesto también, eso lo tengo que tener como inserto. Yo siempre todo tengo en el grabador, en mi sistema siempre tengo ocho salidas que van a efectos. Entonces, yo estoy todo el tiempo mandando efectos a delays, a revers y todo eso. Y además tengo aparatos de estos que con un poco la técnica que decía antes, cuanto peor mejor, ¿no? Que por ser solo suenan horribles, pero cuando están metidos en él, dentro de la grabación, suenan muy guay. Yo siempre tengo metido el grabador al final. ¿Antes qué hacía? Antes grababa la cinta, se la llevaba al grupo. Entonces, claro, luego me llamaban que había que retomar, me tenían que mandar otra vez la cinta, me tenían que buscar el hueco donde estaba metida la canción y meterla. Entonces, ahora ya lo que hago es grabo a la cinta y lo paso directamente al grabador. Entonces, siempre al grupo le doy una mezcla directamente de todo lo que ha pasado por el disco duro o de lo que ha pasado por el dos pulgadas. Siempre va de dos pulgadas. Y luego ya lo mandamos a masterizar. Yo tengo un tipo ahí al lado del estudio que tiene un sistema, también un media pulgada, porque el media pulgada es un sistema muy complicado de encontrar aquí y lo masterizo muchas veces a partir de la media pulgada. Básicamente es un poco lo que hago todos los días, es un aburrimiento. No sé si hay alguien que... Sí, pero bueno, los micros son importantes porque el micro cambia mucho la manera de... el tono. Por ejemplo, yo en mi sistema de grabación, por ejemplo, de voz, ahora tengo metido, tengo como una especie de cabina de metro al kilómetro, que lo cambié por una guitarra el otro día, donde tengo metido y le tengo puestos con cuatro o cinco micros de voz diferente, porque no es lo mismo grabar en un U87 que grabar en uno de cinta, que grabar en uno de eso. Entonces, con la batería pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que sí es verdad que mi estilo, no mi estilo, sino mi workflow, que se dice ahora, pues te ha llevado a utilizar los micros más o menos siempre igual. Entonces, por ejemplo, con las guitarras, casi siempre utilizo los mismos micros, que son los micros que me gustan mucho, que son los Rogers. Con el bajo casi siempre uso el mismo y en el bombo casi siempre uso el mismo y en la caja casi siempre uso el mismo. Siempre uso lo mismo. Pero son cosas que he ido con el tiempo eligiendo, porque hay otra cosa que no comenté es que yo cuando grabo la batería, como está microfreñada, se queda toda la grabación. Vamos, de hecho, cuando viene el grupo ya está todo microfreñado, porque nunca sabes lo que puede pasar, nunca sabes si hay que grabar la batería otra vez. Hace poco me pasó que nos confundimos con una caja que la pusimos muy aguda y elegimos una caja de madera aguda y a mí generalmente las cajas agudas no me gustan y la madera tampoco. No me digas por qué la puse ese día, pero algo pasó ahí, porque yo pienso, porque digo, voy a abrirme un poco de mente, pero no sirve para nada. Y luego tuvimos que volver a grabarla otra vez con una batería, con una caja de metal y más grave. Y entonces, si lo tienes todo puesto, y va con claqueta, evidentemente, si no va... Por eso una de las cosas que me gusta grabar con claqueta es porque nos permite llegar a la canción y también hay gente muy buena que puede grabarlo sin la claqueta. Pero sí que los previos y los micros pues has llegado a una cosa. A mí nunca me pasó de decir, no, para esta canción en vez de este previo voy a usar otro. Eso nunca me pasó. Bueno, tampoco tengo el oído como para diferenciar todo ese tipo de cosas. Yo creo que, como os dije antes, es una cuestión de psicología también. Tú cuando estás grabando en una NIF que se supone que es una mesa muy mítica, pues dices, tú estás grabando en una NIF, qué guay, cómo suena la NIF. Pero igual si fuese otra de igual también sonaría igual de guay. De hecho, mis grabaciones favoritas suelen ser hechas en casa de... Hoy, el otro día, por ejemplo, estaba escuchando uno de mis discos favoritos de la última época que es las maquetas del disco del álbum blanco de los Beatles. Hoy estaba escuchando las maquetas de la Velvet Underground y se me estaban poniendo los pelos como Scorpions. Entonces, quiero decirte que... Porque es que en este caso hay un tema que no lo he tratado que me gustaría tratarlo un poco porque creo que es importante. Que es un... En la música todo es muy relativo. Entonces, a veces se habla de la perfección y para mí la perfección, quiero decirte, un edificio perfecto es un edificio que no se caiga, eso está claro. Dices, qué bonito y se cayó, no puede ser eso, ¿no? Pero una canción, una canción perfecta, o sea, que algo esté tocado perfecto no quiere decir que esté puesto en el grid, todos los golpes suenen igual. Eso es... Eso es una agonías. Pero tú puedes decir que es una canción perfecta. Yo no sé, gente que cuando escuchas una canción y dices tú, ostras, qué guay, ¿no? Eso es perfecto, ¿no? Eso es el... Para mí lo que es perfecto. Y que lo escuchas atentamente y dices, ostras, tío, pues está llena de fallos, ¿no? Y yo vuelvo a repetir, yo soy... A mí me gustan mucho las grabaciones de los Beatles y hay una página de un friki que ha sacado todos los fallos de las grabaciones de los Beatles. Y digo, ¿qué sirvió eso? Si al final la información que te está dando es lo que te está aportando. Esa canción, eso es la perfección, eso es como una película. Hace unos años un amigo mío que tengo ahí en el puerto que es un friki de estos del sonido IFI y de la alta definición me llama a su casa y dice, tienes que venir porque ya verás el equipo que tengo. Ya verás. Flipante. Y me compré un sistema de 4K o 10K que se ve de definición y entonces digo, bueno, vamos, fui para allí, siéntate aquí en el centro, un sofá, increíble. ¿Qué disco quieres que ponga? Y todo era María Carey, o sea, nada que me gustara. Y digo, no, vamos a ver una película. Te voy a poner una, ya verás, te voy a poner una película que era un horror, que era de guerra. Ahora sí, cuando tiré una bomba parecía que la bomba había caído debajo de mí y parecía que estaban delante de mí, pero es que al final, eso es la perfección. No, la perfección es ver una película, un corto, que cuando lo ves te quedes enamorado de ellos. Antes decía lo del, que se me fue un poco lo de, cuando decía que yo era el peor técnico que conocía yo, que yo soy, decía que los discos hay que escucharlos con mucho tiempo, porque una vez me estaba pasando a mí que estaba en la radio escuchando un grupo y digo yo, joder, ¿por qué no haré yo los discos así? Y era un disco que había grabado. Con lo cual me dio bastante alegría pensar en ese tipo de cosas, que también hay cosas que puedo hacer que me gustan. Pero, por ejemplo, yo siempre le digo a los grupos, digo mira, cuando estamos en esa especie de lucha de si esto va a ser así, si esto va a ser así, digo mira, si no estás muy convencido de lo que vas a hacer, hazlo como te gusta a ti, porque yo tu disco yo no lo voy a escuchar nunca más y tú vas a estar escuchando todo el tiempo. Y cuando pasa el tiempo, ese tipo de chorradas por las que discutimos en el estudio son una chorrada. Quiero decir, si tú cuando un tipo te viene y te dice el bajo un poco más alto o más bajo, ¿tú crees que la canción va a ser mejor o la gente le va a gustar más porque el bajo esté más alto o más bajo? y a ti tampoco cuando te acostumbres al bajo alto o bajo, eso es lo que es. En este sentido, yo le decía, aparte las cosas no están bajas o altas, las cosas están como nosotros queremos y le ponía este ejemplo de una canción de la Velvet Underground que a mí me gusta mucho. a ver si ya podemos ver. Vale. Bueno, puedes saltar el anuncio porque yo soy el antipirata. Yo pago Spotify pero veo, pero, pero todavía escucho el con anuncios. Así soy yo. El pirata al revés. Bueno, yo le decía, es que está muy baja. Digo, está muy baja para ti. Cuando escuchas esto... Cualquiera podría pensar que la guitarra está fuerte en el punteo, ¿no? Pero no es que esté fuerte, es como la quisieron ellos o cuando escuchas cosas así. Un grupo que me gusta mucho. Eso no está ni alto ni bajo. Está como quiso el tipo que estaba, ¿no? Es que no es una cuestión de que no hay una regla que te dice dónde tienen que estar las cosas, ¿no? Hay una técnica ahora que utiliza alguna gente que es la técnica del ruido blanco, que se pone el ruido blanco entonces tú, o el rosa o no sé de qué color, entonces vas subiendo hasta que lo escuches todo y se supone que cuando lo escuches todo está perfectamente alineado. Pero eso es una mierda porque entonces puede hacer un disco mi perro. Coge el ruido blanco y cuando esté ahí, eso. También quería deciros que en el rollo antes de que tenéis que buscar cosas que sean diferentes y que sé que es muy difícil porque lo fácil es ser igual y aparte cuando las cosas son diferentes crean un poco de escuela, ¿no? Los comentaba antes lo de los Strokes yo conocí el tipo que grabó los Strokes y él me decía que cuando grabaron el primer disco de los Strokes a nadie le gustaba el disco de los Strokes. Fue al compañero y le dijo, esto es una mierda no hay por dónde cogerlo y se lo llevaron otro tipo a grabarlo y los otros tipos un tipo que se llama Jim Norton y volvieron y dicen no, no, no nos gusta Jim Norton nos gusta este tío que es un tipo que es el mayor perdedor con suerte que he visto en mi vida porque es un loser pero de todo le sale bien no el de los Strokes es el técnico y entonces cuando hicieron el disco de los Strokes fue a la compañía de discos y le dijo tío, esto no se puede hacer hay que grabarlo otra vez dice no, esto es lo que grabamos y es lo que vamos a hacer y fueron al del mastering es un tipo con el que trabajé yo con Greg Calvi y le dijo tío, esto no se puede masterizar esto es una mierda esto no se puede hacer y al cabo del tiempo se ha convertido en una especie de referente yo grabo a grupos ahora quienes eran los Strokes pues otro caso muy un ejemplo muy claro es un tipo que a mí me gusta mucho que lo conocéis que es el de Timing Pada que cuando grabó este disco bueno cuando grabó este disco Grabó este disco, no sé si fue este o el anterior, por decir la verdad, era muy joven, se tiró cuatro años grabándolo, este lo grababa en un grabador de estos digitales de un Roland, no sé qué, y cuando fue a masterizarlo le dijeron que no lo podía masterizar, que es que eso tenía que volver a grabarlo porque estaba picando por todos los sitios y dijo el tío, mira, me ha llevado cuatro años grabarlo, no voy a hacer grabarlo otra vez, y de repente lo que nadie quería masterizar y lo que nadie quería hacer se ha convertido en un referente, hay muchísimos grupos jóvenes que quieren sonar como Timing Pala, yo estuve en Londres hace dos años y estaban tocando dos días seguidos para 25.000 personas, entonces lo que me refiero es que no tenéis que tener miedo de hacer cosas que son un poco diferentes porque toda la gente que ha creado un poco de escuela y todo eso es porque hicieron cosas diferentes, los Beatles, hablando de antes, cuando los Beatles grababan, vamos a mover esto, los micros estaban aquí y de repente vino el técnico y dijo no, 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 hay que ponerlo cerca, y vinieron los tíos del estudio y dijeron ¿qué hacéis con los micros tan cerca? y dices que está prohibido, no, no está prohibido, ahora los vamos a poner, y ese tipo de cosa tan transgresora fue lo que hizo que sonasen los sonidos estos cercanos como escuchamos los discos de los 70, como un movimiento de gente como esto, entonces lo que tenemos que hacer es ser un poco atrevidos y hacer cosas que nos pueden parecer una chorrada, y si necesitamos ponerle a la voz una reverb de un pedal Ibánez, pues le ponemos, y eso va a hacer que nuestro sonido sea diferente, porque también es importante que, para mi punto de vista, que el cliente, que en este caso es el músico, vea que el tipo que está detrás del estudio esté haciendo algo que sea diferente, no algo que pueda hacerle en su casa, porque si lo puede hacer en su casa, ¿para qué vengo contigo? es un tema que también hay que hacerse valer un poco y que la gente diga, ostras, pues este tío parece que está haciendo cosas, aparte de que tienes que hacer que su disco suene diferente, que cuando lo escuchen en la radio digan, este tío es este tío, pero no cuando empiece a cantar, que eso es muy fácil, sino desde el minuto uno, el sonido ese sea el que es, hay grupos míticos como los Rolling Stones, que da el golpe de caja en la primera canción, y si nada más que el golpe de paja, no, de caja, bueno, también puede ser de paja, pero en este caso es de caja, ya sabes que son los Rolling Stones, y eso es lo más grande que puede pasar en la música, que la gente te diga, que pueda decir, a esta canción vamos a hacerlo como los Rolling Stones, eso quiere decirte que tiene un sello, y el tener el sello es muy importante, no solamente en el músico, sino también en el estudio de grabación. Yo quería saber si a la hora de mezclar, como veo que tienes varios altavoces, si tienes alguna predilección, cómo los vas utilizando, según qué, porque veo que tienes cuatro. Ahora tengo más. Mira, estos ahora, estos Yamaha, los tengo aquí, detrás de esta mesa, y ahí tengo otros dos grandes. Entonces, suelo usar en la mezcla, suelo empezar con los grandes, pero los grandes no suenan demasiado bien. Entonces, estoy viendo a ver si los, pero sobre todo para ver un poco el estéreo, porque son más estéreos. Y luego, los que voy jugando son con esos, con los Cuestes, y con otros que tengo nuevos que estoy jugando más con ellos. Y esos me han dado muy buen resultado. He tenido muchos altavoces, y estos son los que mejor resultado me han dado. Sé que hay gente ahora que tiene altavoces muy caros, pero yo me he acostumbrado a eso. Los altavoces son una cuestión de costumbre. ¿Utilizas más la mezcla para el estéreo o cómo consigues el equilibrio? Yo trabajo generalmente en estéreo. A mí me gusta el estéreo este de una cosa a un lado y otra cosa a otro. Aunque el mono suele sonar más poderoso. Suele sonar más contundente. Pero bueno, sabéis que cuando los Beatles, parece que soy el delegado de los Beatles, pero bueno, es que yo pienso que los Beatles han inventado todo lo que es la música moderna. Es decir, de todo, todo lo que es los delays, los flangers, los leslis, todo eso lo inventaron ellos, porque ellos estaban en un estudio como este, y entonces decían, no sé si sabéis la famosa anécdota, decía yo el eno, y dice, quiero que mi voz suene como si estuviese el delay lama gritando desde una montaña. Y entonces los técnicos iban para casa, como pensaban, y digo, ¿y ahora qué hacemos? Entonces dice, no, está así, ¿no lo metemos por un leslis? No sé si sabéis la anécdota esa. Y entonces dice, y lo escuchó yo el eno, y dice, ostras, es justo lo que quería. Y le explico, y dice, ¿y esto qué es? Y dice, bueno, esto es un leslis, es un altavoz que da vueltas, y entonces hace como un sentido, y dice, o sea, que si yo me colgara del techo y me diese vueltas alrededor del altavoz, sería lo mismo, y cantara, sería lo mismo, y dice, bueno, sería más lo mismo, y mandó a que fueran unas cuerdas para colgarlo del techo, eso es porque tiene pasta, claro, pero al final no encontraron cuerdas suficientemente largas. Pero creo que eso yo no lo vi, pero gente que vio, por ejemplo, la película de Queen, no sé si la habéis dicho alguno, creo que es una imagen de que cuelgan un altavoz, un amplificador del techo, y eso creo que es real, y lo van a estar andando de un sitio para otro, moviéndolos así, y entonces va cogiendo unos sonidos muy raros. Eso es porque, bueno, vosotros sabéis que Queen, en los primeros discos de Queen, siempre ponían unos sintetizadores, todos los efectos que hacían, lo hacían sin sintetizadores, eran con movimientos de micrófonos y con cintas más lentas y más, bueno, Queen, cuando grababa los discos míticos de Queen, tenían un tipo, solamente, especialmente para el grabador, que iba ajustando el grabador dependiendo de lo que quisieran, ¿no? El ajuste del grabador es un ajuste un poco complicado, pero tú puedes darle más graves, más agudos, o más tolerancia a la distorsión o menos, y entonces el técnico, el productor, le decía, Mac se llamaba, ¿eh? de Mac, le decía, Mac, para este el bombo quiero que suene más oscuro y que sature más. Entonces iba Mac y le tocaba y lo saturaba. Aquellos eran unos genios, aquella gente, ¿no? No lo podemos comparar, yo por lo menos no. Entonces, esa gente hacía todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo en mis discos, por ejemplo, yo no pongo lo de los sintetizadores, pero yo obligo a los grupos que pongan no drum remplacer, que es disparar las baterías con otros sonidos. Siempre procuro que sean sonidos más o menos míos. Hace relativamente poco estaba grabando un grupo y yo grabé diez canciones y dos las grabó en otro estudio y las del otro estudio no me gustaban mucho, por suerte, porque si no hubiese sido un bajón. Y entonces intentamos unificar un poco la batería a lo que yo hacía y hubiese sido muy sencillo samplear una misma batería y dispararla, pero lo que hicimos fue pasarlas por amplis de guitarra, bajarles un poco el tono y conseguimos un sonido más o menos interesante. ¿Eso es un dolor? ¿Me mido de qué? ¿Como un carpintero? No. No, no, yo no mido nada. Yo los tengo que van con el metro, que parece que van en un sastre. No, mira, te lo voy a decir porque... Porque sabéis que hay una técnica muy famosa que es la técnica Glyn Jones, esa que son tres micrófonos. Entonces yo conocía gente hasta que iba con un puntero de láser para medir. Y yo vi en internet a Glyn Jones ponerlo y hacía por aquí y por el otro lado. Ni láser ni huevos vinagre. Entonces, eso, yo no suelo medir casi nada. Sí que sé que hay técnicas de esas de que los tres metros por los no sé qué. Lo que pasa es que hay una cosa curiosa con la fase. La fase es uno de los mayores problemas que hay en la música. Pero es que hay cosas que fuera de fase son no guays. Si no es más lejos, el famoso sonido que hizo famoso a Mark Rofler es porque su guitarra está fuera de fase. Como yo, que estoy desfasado ya. ¿Alguna pregunta más queréis? Bueno, entonces se da por concluido este maravilloso evento. Y por ejemplo, antes de tener el sistema ese de Stems, así que tú haces, cuando mezclabas, dejabas directamente un tema, o sea, lo enviabas y dejabas la mesa tal cual, o sea, ibas... Bueno, esa pregunta, me alegra que me hagas esa pregunta porque yo no suelo mezclar el... Yo no suelo... Yo al revés que todos mis amigos que tienen estudios de grabación, yo no suelo mezclar sin el que esté el grupo delante. Para mí es un drama que no esté el grupo delante. Porque a veces hay que tomar decisiones... Primero, porque la primera cosa es porque a veces cuando estás mezclando tomas decisiones un poco radicales y si tú estás... Yo no te voy a decir en el proceso del principio porque lo que sí hago es echarlos del estudio, se quedan por la casa que tengo y vienen cada poco a ver cómo está. Pero si tú estás en el proceso desde el principio, si ves que hay algo un poco radical, te vas acostumbrando a ello. Pero si tú les mandas algo que es un poco radical, seguro te van a decir que no. Entonces, a mí me gusta trabajar con el grupo. Si el grupo no está conmigo, yo tengo un sistema que es como un streaming en tiempo real que ellos están escuchando en lo que yo hago. Por ejemplo, el único disco que hice del grupo gallego de Triángulo Morbizarro, yo estaba en casa, yo estaba en la aldea en Galicia y lo iban escuchando en tiempo real y montaba un Skype y íbamos hablando de lo que le parecía. Pero antiguamente cuando me decían que era guay, era guay. Volvíamos y a empezar de cero. Con referencia a esto de la grabación de la mezcla, o sea, del proceso de grabación de la mezcla, ¿graba solo el estéreo o también grabas algún subgrupo aparte por tener algún estén más mayores o...? Yo grabo el estéreo para que lo escuche el grupo, pero luego todos los subgrupos y todos los estén están grabados aparte. Quiero decirte, si yo por ejemplo tengo una compresión paralela, la tengo grabada aparte. Si tengo una reverb, la tengo grabada aparte. Todo aparte y si hay que volver a retocar es darle al... El mayor problema que tiene con los esténs y volver a retocar para mí, justo, es que yo cuando un grupo me llama me dice oye, que hay que volver a retocar, yo cuando escucho lo que mezclé, como no me gusta, pues intento retocar más cosas. Con lo cual es un error porque luego no... Pero a veces los grupos no se dan cuenta de las otras cosas que retocas. Porque hay un... No porque no se enteren, porque hay un factor psicológico que ellos lo que van a escuchar es lo que creen que estaba mal. No, 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 porque como te dije antes, lo bueno que tiene hoy en día de grabar cosas es que te permite grabar... Antes si utilizabas una reverb, porque mi mesa solamente, bueno, tiene... En principio solamente tiene cuatro envíos de reverb, con lo cual solo puedes grabar cuatro. Pero yo tengo muchas reveres, ahí en el... Detrás del grabador eso tengo un cuarto que tengo como cinco reveres de placas. Reveres muy grandes que pueden ser de aquí a aquí más o menos, que cuando las metí en la habitación las metí al revés. Estaba abierta la habitación, metí y cerré con eso, no las puedo sacar de ahí, no sé qué tiene la habitación. Entonces lo que me permite es decir, para la voz prefiero una reverb de placas, pero para la batería igual una reverb estéreo o para la guitarra es una reverb de muelles. Va cambiando mucho dependiendo de lo que va haciendo. Y luego, pues otra cosa buena que tiene de grabar es que una vez que la tienes grabado puedes retocarlas. Porque esas reveres son muebles que solo tienen más reverb o menos reverb. No tienen ni ecualización, ni predelay, ni gate. Entonces cuando las grabes tú las puedes ir moviendo como quieres. ¿Ya me puedo retirar entonces? Ya lo sabéis todo. ¿Qué hora es? ¿Es la hora? ¿Dónde pone la hora? Bueno, pues chicos, gracias por venir. Gracias a Kike y a Jorge por haber hecho eso que sea tan fácil y gracias a este espacio tan bonito que la verdad es que mola mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!